Vamos a ganar, que Lotto la vida nos va a cambiar. Lotto te cambia la vida. Hola que tal amigos de Lotto Minions, un placer saludarles Jenny Martínez a través de nuestro novedoso medio de comunicación digital. Hoy me encuentro en las instalaciones de las oficinas principales de Lotto ubicada en el centro de Tegucigalpa, donde se está celebrando con un delicioso almuerzo el Día de Gracias o más conocido como Thanksgiving Day, en el cual convivimos como familia Lotto y la gerencia y los compañeros damos gracias por un buen ambiente de trabajo y por supuesto también por todas las oportunidades y aptitudes positivas que tenemos. Así que disfrutemos de este día y ustedes conozcan más detalles a continuación. Y bien nuestra directora de Recursos Humanos Reina Díaz nos comenta de esta actividad que se realiza todos los años. Desde que yo estoy en Lotto sé que todos los años se hace este almuerzo y bueno es una manera de convivir, pero ¿con qué fin Reina lo hace? Bueno, para nosotros es muy importante que la familia Lotto tenga estos espacios principalmente para dar gracias por todas aquellas cosas que tenemos, por nuestro trabajo, por nuestra salud, por nuestra familia. Y esto va en línea nuestra filosofía y valores de Lotto. Entonces, ¿qué mejor ocasión que tener una familia y con ella compartir un almuerzo en la cual todos realmente demos gracias y hacemos actividades que de alguna manera lo hacemos divertido y fomentemos la gratitud en nuestra cotidianidad? Bien, y me acompaña Naum Gabriel Valladares, conocido en los deportes y es que sabe mucho de deporte, pero también sabe de historia y es por eso que nos va a comentar de los antecedentes y por qué se da el Día de Acción de Gracias. Bueno, la verdad Jenny es que los orígenes del Día de Acción de Gracias viene de antiguas fiestas europeas y también fiestas de los indios americanos para celebrar las buenas cosechas que se daban al final de la temporada. Tradicionalmente, el primer Día de Acción de Gracias que fue registrado fue en el siglo XVII por parte de los colonos en Plymouth, en el estado de Massachusetts. No obstante, otros consideran que los orígenes vienen de un siglo atrás, en el siglo XV, por parte de los colonos españoles en San Agustín, Florida, y también por parte de los colonos en el estado de Virginia. Sin embargo, no se institucionalizó como feriado, aunque se hizo tradicional durante el tiempo de la colonia en Estados Unidos, lo mismo también en Canadá y también durante los primeros años de la vida independiente de ambos países. Pero como feriado se institucionalizó en los Estados Unidos en 1863 por parte del presidente Lincoln, en plena guerra civil y como una forma de lograr unir a lo que era un país en guerra, tanto al norte como también al sur. Hay que decir que antes de hacerlo oficial, el presidente Lincoln, en todos los estados de los Estados Unidos se celebraba el Día de Acción de Gracias, pero en distintas fechas. Él institucionalizó que se diera el último jueves del mes de noviembre. Sin embargo, años después, el presidente Franklin Delano Roosevelt institucionalizó ya que no fuera el último jueves de noviembre, sino que más bien el cuarto. ¿Por qué? Porque a veces noviembre tiene cinco jueves y cuando caía en un quinto jueves, el día podía caer un poco tarde. Entonces, debido a eso, siempre se celebran las fechas comprendidas del 22 al 28 de noviembre. Y bien, por aquí están ya almorzando el delicioso y tradicional pago a algunos de nuestros colaboradores y es por eso que les vamos a preguntar por qué tienen que dar gracias hoy. Y hoy no solamente, sino que también todos los días del año. Tengo muchas razones por que dar gracias, por la vida en primer lugar, por la redención y salvación que tenemos, por mi familia. Tengo muchas razones que dar por el trabajo, por ustedes como amigos y compañeros. Así que solamente invitarles a que hagamos una pausa en el día y podamos agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Bueno, yo siempre todos los días le doy gracias a Dios por mi familia, por mi hogar, por mi trabajo, por mi salud. Y me considero que con todo esto soy una persona bien bendecida. Y como postre, pues, mis compañeros de trabajo que son un gran equipo y la convivencia que se vive en todos nosotros. Ahorita que ya estamos departiendo un almuerzo casi navideño, debemos de recordar cuál es el propósito de que estemos unidos aquí en familia, donde todas las áreas tenemos la oportunidad de compartir, que a veces en el transcurso del día con la cotidianidad se nos hace bien difícil, que nos permite realmente recordar y dar gracias por todas aquellas cosas que tenemos, todas aquellas bendiciones por este trabajo, el cual nos permite culminar y alcanzar ciertos sueños, tanto a nivel personal como profesional, por el sinnúmero de amistades, compañeros de trabajo que tenemos, que muchas veces nos hacen reír, otras veces se enojamos, pero es gaje del oficio. Tenemos muchas cosas también que queremos alcanzar. Y a veces no nos permite ver las cosas que tenemos tan cerca y por las cuales debemos de dar gracias. Así que espero que disfruten. Aparte, que el dar gracias va en línea a nuestra filosofía y a nuestros valores institucionales. Y es algo que nosotros debemos de tenerlo como hábito día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!